Y cuando hago mi despeje, igualito, asumiendo las ganancias iguales, es lo mismo, no voy a repetirlo, me da que en vez de 64 es 60. Y digo, parto la naranja en 2, 30 y 30. Las antenas son mejores. O sea, mejores no, más baratas, no tan exigentes. Fíjate que como la distancia disminuyó las ganancias de antenas es más pequeño. Y hay una relación directa entre el enlace 3. La distancia de 10 kilómetros, ¿cuánto era el enlace 2? 14. 14. Es de esperar que las antenas me den más chiquita. Evidentemente, vamos a ver si es verdad. Míralo ahí. Lo mismo como el margen es 25 y el umbral sigue siendo mismo, es 53 dBm. Y cuando yo llego a la atenuación del trayecto, míralo aquí, 127, casi 128. Mejor que los 130 ahorita, ¿no? Y me da que con antenas de 28,6 es más chiquita que 30. Ah, ¿qué puede pasar? Que 28,6 no existe en el mercado. Es un valor notable. Tengo que ponerle 30. Entonces me va a dar, en vez de menos 53, me va a dar un valor más fuerte. Y el más empate de avanecimiento va a ser a lo mejor, en vez de 25, 26 o 27, mejor todavía. Siempre que esté por arriba, no hay problema. Toma. Fíjate que pongo un ejemplo aquí, que es el siguiente. Vamos imaginando que el enlace 3 en vez de 10 fuera 5. Más chiquito todavía, para ponerte un ejemplo mejor. Como siguen diciendo que es 25 dB, el nivel de señal es menos 53, pero las antenas, cuando las calculo me da que están 25 dB. Porque mientras menos es la distancia, menos exigencia de antena. ¿Ok? Ahora, si a ti se te ocurre, por ejemplo, en el enlace 3 original, 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 en el enlace 3 original. que es de 10 kilómetros. A ti se te ocurre, en vez de 28 poner 24 dB cada una, porque si te ocurrió, porque era lo que tenía, va a trabajar, pero no con el margen para el enlace de avanecimiento que digo este proyecto. Y cualquier problema climatológico, cualquier problema, le va a afectar más, porque no tienes la antena adecuada. No es que no trabaje, pero no va a trabajar con ese nivel de señal, no va a tener... ¿Y qué es lo que va a pasar en la práctica? Tus equipos. Porque ¿cómo trabaja un equipo inalámbrico? El equipo inalámbrico dice... Álvaro me configuró, yo que trabajo hasta 54 Mbps, por ejemplo, Álvaro dijo, pongámosle 54 Mbps... ¿De data red? Entonces, ¿qué hace el equipo? Como ya alguien me dijo que yo tenía que transmitir mi paquete a 54, ¿cómo trabaja esto? Yo hago así y mando para allá. ¿Saúl? ¿Eh? ¿Saúl está? Bueno, ¿Saúl no va? Saúl, te mando un saludo. Al fin alguien pudo conectarse por internet, no sé desde cuándo estás. Lo que estoy explicando es este concepto de diseñar antenas para los enlaces. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Álvaro llegó y le puso 54 Mbps. Sin tener el conocimiento adecuado de ese... Si ese enlace va a trabajar de verdad 54. Es lo puso, porque él dijo, bueno. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Mi paradigma es 54, me lo dijo el que me lo configuró. Entonces, cuando yo transmito mi paquete, acuérdate que esto en el cardicel, múltiple access, yo mando las peticiones, todas las cosas, pero yo recibo un acknowledgement, un reconocimiento. Y como la distancia era muy grande, no va a trabajar a 54, porque no recibo. Entonces, como el receptor no me mandó, yo digo, ¿qué pasa? Déjame bajar mi data red y lo pongo a 48. Si no recibió, lo baja a 36, por ejemplo. Y en 36 lo recibió. ¿Ok? Y es que Álvaro lo configuró mal sin saberlo y lo puso a trabajar doble. Y esos son por ciento de retransmisiones. Porque cuando tú configures un equipo inalámbrico a un determinado data rate, él va a buscar ese data rate. Si no lo encuentra, si no hay acknowledgement, reconocimiento de los paquetes, él va a bajar. Pero después, en el próximo, va a subir otra vez. Entonces, por favor, llegas a la conclusión que dices que esto debe trabajar a 36. Y le pones 36. Y verás que el porciento de retransmisión disminuye. A eso es lo que quiero referirme de forma importante para que la gente lo capa. Hay que hacer algún cálculo, si no, ¿cómo vas a saber cómo va a trabajar el enlace? ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Hay a qué más? Estoy preguntando si puedo ver la videoconferencia. ¿Qué dice? Ahorita no logro ver la conferencia. Está en el chat nomás. Ese es un problema que mira que lo he dicho aquí. Bueno, seguimos. Hasta ahora, todos los ejercicios que hemos realizado, cantaste lo que te dije, que la importancia de configurar un data rate es importante. Porque no siempre, de acuerdo a las distancias, de acuerdo a los obstáculos, no va a poder trabajar ese data rate. Los transmisores mandan los paquetes al data rate que le dijo alguien. Entonces, ahora, vamos, hasta ahora todos los ejercicios que hemos realizado están basados en enlaces punto a punto. Pero ahora veremos cómo enfrentar enlaces punto a punto y punto. Estos enlaces son regidos por una estación base o access point que controla a los clientes remotos o CPE. Hay tecnologías que le llaman a los clientes, le llaman SU, subscriber unit. Depende de la tecnología. El AP tiene conectado una antena sectorial de diversos grados, dependiendo de la dispersión de los clientes CPE en la topología. Estas pueden ser en sus valores más notables de 90 grados, de 120 y de 180. Yo he trabajado con los tres tipos de valores. A veces he necesitado... ¿Qué costa una antena de 180? Mira esto. Que me barra de aquí para allá. Ah, la ganancia es pequeña. Si yo compro otra antena, o esa misma, la alambro, porque hay antenas que son alambrables internamente, es un tipólogo, y la pongo a 120, estoy haciendo esto, 120 grados. Y aumento la ganancia. Y si me hace falta 90, pongo la de 90. Está más estrecho y tiene más ganancia. Eso es lo que... En detalle estudiarás estos diferentes tipos de antenas en la actividad 4 de esta unidad 2. Generalmente, estas antenas, por su ancho de lóbulo, o bin width, tienen ganancias inferiores que las antenas dirigidas. Pues las antenas dirigidas están diseñadas para concentrar la energía, mientras que las antenas sectoriales están diseñadas para abarcar grandes lóbulos o diferentes asimutes en el terreno. A continuación, pongo una sectorial. Mírala ahí. Una sectorial es como esta que tú ves aquí físicamente. No sé si estás fijado en todos los repetidores de los celulares, lo que tienen son antenas de este tipo. ¿No las has visto? Cubriendo los 360 grados. El estándar de celular no es ni 90, ni 120, ni 180, es 60 grados. Y como ves aquí, lo que hace es como una especie de pastel, un pedazo de pastel. Esto que ves aquí, en la física, ves la antena sectorial que está como ladeada y el máster está recto. Eso es lo que se llama el down tilt. O sea, el down tilt es el ángulo horizontal. Perdón, el ángulo que le van a dar de barrido de la señal. Cuando está así, normalmente, está normal, pero puede haber que sea out tilt. Hay que ponerlo así, si el objeto está muy para arriba. En este caso, las antenas sectoriales de los celulares le ponen un cierto grado de down tilt para recibir a los que están muy cercanos. Como los celulares están tan dispersos, entonces toman un criterio de darle un cierto grado de down tilt a su antena en vez de ponerla completamente en vertical. Esa es una antena sectorial. Básicamente, el cálculo de los enlaces es similar al de punto a punto. Pues hay que calcular cada enlace particular de cada CP con su AP para saber si, debido a la distancia de cada enlace, cada uno de estos enlaces alcanza el margen para el desagrecimiento apropiado para cada uno de ellos. Por tanto, en un sector punto a multipunto, el CPE más alejado será el enlace limitante de este sector. que es como dice la cadena parte por el desagrado más débil. Pues si este cumple con la calidad en cuanto al margen, las demás van a cumplir. Si hay liberación en todos los enlaces. O sea, que una buena práctica para hacer un diagnóstico, una buena práctica para hacer un diagnóstico, agarro un punto a multipuntos y veo cuál es el más lejos. Si el más lejos me cumple con el margen, lo demás me van a cumplir. Salvo que haya una rotura. Siempre y cuando todos los enlaces cumplen la condición de espacio libre de la primera zona de Fernet que habíamos visto. Acuérdate que le di para la mano. Volvemos otra vez aquí. Esa es la de Fernet con un 60%. Exactamente con el 60%. No es necesario el 100%. Por tanto, haremos un cálculo de ese dos puntos a multipuntos. Supongamos que tenemos el siguiente sector inalámbrico. Mérelo aquí. Después todo un hipotético que al final, mira, cuando yo busco cuál es el más hacia la izquierda, este que está aquí. Y cuál es el más hacia la derecha, este que está aquí. Y cuando yo hago el lóbulo, me da que tiene 68 grados. Lo buqué en un mapa, lo calcule, lo medí, la forma que yo pude y de 68 grados. Con 90 yo resuelvo. Con una antena de 90 resuelvo. Salvo que me surja un cliente nuevo y entonces tenga que cambiar. A veces hay un criterio que dice en B90 voy a poner el 120. Pues si sube aquí el nuevo, no tengo que mover las antenas. Pero con 90 grados podemos resolver el problema de vigilar, iluminar, atender a todos estos clientes con el AP, con la antena que tiene. Porque su ancho de pastel me da suficiente. Porque el que hay ahora es 68 grados. Que es lo que yo significa. Pero por ejemplo, la antena empieza así, ¿no? La sectorial. La sectorial. Las dirigidas son casi un cuchillo. Ajá. Pero si yo, por ejemplo, tengo una de... Todo mi... Todo lo... A donde yo voy a mandar la señal están distribuidos en este árbol de 90 grados. Si yo tengo uno fuera, por eso ya tengo que cambiarle al... Ya tengo que ir al... No voy a recibirlo, claro que sí. Está fuera del ancho del lóbulo. Está fuera. Entonces, o cambias la antena o pones otro AP alumbrando para allá con otra antena, lo enlazas con la base y también resuelve el problema. O uno chico directo. ¿Sabes? Hay variante. Lo perfecto es que cada sector... Por eso es que los celulares son 60 grados la norma. Bien estrecho. Al lado tengo otra. Al lado tengo otra. Pongo 6 antenas por 6 360. ¿Ok? Entonces, el esquema de topología anterior vemos un sector punto-multipulto compuesto de... Por un AP y 5 CP a diferentes distancias con una dispersión de 68 grados. Esto quiere decir que podemos emplear en el AP una antena sectorial de 90 hay otra cosa. Fija, adelante la central de 90 tienen que orientarla bien. Porque no hacen nada y si la pones para acá ya han agarrado 2 o 3. Oye, el viento la miró, el torrero, qué sé yo, se equivocó. ¿Entiendes? O sea, orientarla bien. Entonces, supongamos que existe espacio libre en todos los sectores. O sea, en todos los CP. supongamos también que este multipunto está constituido por tecnología en el estándar 811B con una frecuencia de 2.432. El AP con antena sectorial de 90 grados y 20 dBi de ganancia. Y la potencia de transmisión 23 dBm. Y los equipos CPE miran la relación aquí. La potencia es 23 igual. Una cosa que quería aclarar. Cuando las potencias de transmisión de ambos, del enlace a ambos equipos sea igual, lo mismo da calcular de este para este, de, digamos, si este es A, de A para B y de B para A. ¿O sea? O sea, yo tengo un sistema compuesto por un equipo A y un equipo B. Aunque sean multipuntos. Yo tengo que hacer enlaces uno por uno para ver qué margen tengo para cada uno. ¿Está bien? Entonces, yo tengo la P aquí y le digo que es el A y este es el B. Si la potencia de transmisión de este es igual a la de este, es simétrico el cálculo. Lo mismo me da desde la P al CP y que desde el CP a E acá. Porque es simétrico. Si las potencias son diferentes, no es lo mismo de A a B que de B a A. si te fijas en la ecuación hay una sola, un solo componente de potencia. Pero si te fijas en la zona están las dos antenas, transmisor y receptor. Entonces, no importa que sean distintas, porque se suman 24 y 28, sí, sí, pero allá para acá es 28 y 24. Es lo mismo.